¿Está bien? Bueno, estamos con Marcos Baliano. Hoy entraste y cambiaste la cara a este campeonato, que la tenía muy difícil. Bueno, sí, primero que nada contento por el resultado. Y bueno, por cómo se dio el partido, capaz que en un primer tiempo lo tuvimos medio flojo, pero en el segundo tiempo por ahí lo pudimos remontar un poquito, más allá que pudimos aprovechar la ejecución de uno de ellos. Pero yo creo que esto lo merecíamos por cómo entrenamos día a día y por nada, contento por este triunfo. ¿Qué te pidió al técnico? Nada, me pido como me piden siempre, que encare. Yo creo que una de las virtudes que tengo de ser rápido y más que me gusta jugar en mano a mano, uno a uno, y bueno, las que me quedaron traté de terminarla y bueno, por suerte, pude hacer por lo menos una discusión, pero lo contento por el partido como se dio y ganamos. Hay que ir mejorando, porque hoy con un hombre de más se le complicó y casi lo pierde. Y sí, siempre, siempre, día a día tratamos de mejorar, siempre hay cosas para corregir, pero yo veo un equipo y un equipo muy unido, pero nada, día a día estamos para mejorar un poquito más. Más que nada en el juego, porque en situaciones de riesgo, alguna tuvieron, quizás aislada, pero les cuesta mucho tener la pelota. Y capaz que de mitad de cancha para adelante, capaz que nos falta un poquito mejorar, pero eso lo vemos día a día, la semana, Rodrigo nos pide, más al volantero, que hoy en día necesitan goles, pero eso se trabaja todos los días cuando entrenamos. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. La palabra de Marcos Galeano para los micrófonos de La Caravana de la FED.